Alessandra, MVP, HAT2, 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 Alessandra dice, una persona le pregunto que gracias a Dios, Alessandra ya no va a estar en el INAVI, INAIPI creo que yo, que ya se cobraba su botellita y de 100 mil pesos, porque eso es una botella que ya tenía, no es que tú me vas a decir otra cosa, tenías tu botella y... Poco lujo tienen ellos, con toda esa botella. Alessandra le respondió a la persona que le comentó y dice que ella se busca, que ya hace tiempo ya no está en ese ministerio, no trabaja para ese ministerio, y que ella se busca Néstor, 400 mil o 450 mil pesos en 24 horas. Dios, ¿y qué es lo que esa mujer hace? Vendiendo ropa Vendiendo ropa 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 nada más 450 mil pesos vendiendo ropa y con su marca y que lo que ella publique en su post de Instagram y todo eso. ¿Cuánto es su INAVI, espérate? A mí me está contando cuatro ajeno. 450 mil por 30. Estamos hablando que Alessandra se busca más de 13 millones de pesos da más con su Instagram, mensual. ¿Se redujeron los Corripios y los Rainier y se redujeron o no? ¿Eh? No, 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 los Corripios y los Rainier y están atrás de Alessandra para ver la clave del éxito, porque Dios mío, estamos hablando de muchos cuantos, eh. Demasiado dinero. Cada 24 horas, porque ella dio cuánto. Ella se busca 450 mil, de 400, 450 mil. ¿Será que el dinero... Estamos hablando de 13 millones de pesos mensual. ¿Será cierto eso? No, pues yo... O el palo. No, pues mí no que tiene que ser el palo. Pero bueno, si ella se busca eso y ya no tiene la botella, que gracias a Dios no es a costilla del pueblo. Si es porque tú vendas ropa o que tú hiciste tus promociones, eso a mí, eso me va y me viene y muy bien por ti y sigue buscando otro cuarto. Ahora, gracias a Dios ya tú no tienes que depender del Estado ya, para que tú te busques, para que tu suña, tu suña y tu cojo, ¿sabes? Claro, eso es así. Dependa del Estado. Mira, Neto, te están cachando ahí los muchachos en cuadritos chiquitos, te están cachando. Peligroso, tengan cuenta, muchachos. Entonces, Alessandra, se está buscando ese dinero. Estos muchachos están como tan activos, flacos. No, David está activo, está activo. No le dañiste nada, David. Bueno. Neto, eh, eh, eh. ¿Eh? ¿Tú no estás tirando Alessandra? Alessandra, mijo, ¿y quién le llega? Ni el delivery, el delivery tiene que dar la cosa afuera. Tú eres loco, si ganas tanto dinero. Bueno, nada, me imagino yo, los tigres que le llegan. Mira, esa publicación ya la hice, ¿no? Ahí hay once mil dólares que ella se ganó en veinticuatro horas. Neto, mímelo ahí. Once mil dólares, que son aproximadamente eso. Oye, yo voy a vender ropa. Casi medio millón de pesos. Estamos hablando de once mil. Hay que vender ropa. Con razón, ella y el lápiz se buscan tantos cuartos. Y la ropa está tan... La ropa está tan cara. ¿Eh? Yo no sé. Dios mío, no Dios le vend... Dios bendiga ese negocio. El éxito de Alessandra, Dios lo bendiga. Más que los lápiz también. Más que los lápiz también. Más que los lápiz, vende. Cuando vean ahí, si eran para ir de tienda, cuando vean eso, ¿qué ustedes quieren? Con la ropa tiene que esperar. No, y los jefes que ellos no tienen que ganar dinero, pues vía de que de... ¿cómo que se llama? De empleado, porque ellos generan... No, porque, ¿qué va a tener? Una gente que le maneje eso seguro, ahí le da algo. Ella da algunos doscientos dólares. Doscientos dólares. Bueno, el que le manda los paquetitos que se lleva, la más una gente que le lleva los paquetitos. Mira, usted compró unos tenis, vamos. Creo yo, porque no es digital. Es de forma digital que ya vende eso. Bueno. Bueno. Y el flaco, y el flaco estaba vendiendo unos tenis otro día de esos de goma. El flaco puede vender unos tenis en 10.000, tiene que darle por 700 pesos. 700 pesos. Como los haitianos, tú le dices, y esos tenis en mí, no está muy caro. No, 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 no. Flaco, ya me quítate la pantalla, flaco. ¿Cuánto? Muchachos, tú vas a bañar en eso, muchachos. No tienes cuatro para pagar. 1.000 pesos. ¿Cuánto que vale? 1.000 pesos. Y después dicen, no, no, yo no quiero los tenis. Ah, no, 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 también corre 700. Y después te dicen, no, no, no. Es más, dame 100. Pero mira, hablando de los haitianos, ellos venden esos cabos y esos forros, pero en Santo Domingo, ellos lo compran dado. Dado. Sí, ellos van en un grupo igual. Cuando ellos le toman 50 a un forro, le están ganando igualito. Eh, mire, que mira qué nombre más bonito. Néstor. Eh, eh, eh. Están lambiendo aquí. Están lambiendo aquí. Eh, 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 eh. No, también, no, también los muchachos. Están buscando su nombramiento, Néstor. Ayer, oye, el flaco de malocorita, dice que ayer no estaba el nombre. Para que el juego ya lo pusieran.